Ok, entonces vamos a hacer un trabajito de bateo de las dos manos. Necesitamos hacerlo bien, como hemos venido practicando en el softball. Voy a hacer un BP por debajo tipo softball, con cuatro pelotas cada uno, primero los zurdos, después vamos a los derechos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si nosotros no hacemos este trabajo, los tipos de dominicanas, los mexicanos, los colombianos, toda esa gente, los boricuas, los bajos que están encima de nosotros. Aquí tenemos que luchar todos los días, todos los días. Somos ganadores, aquí no hay nadie perdedor. Si bateamos las dos manos, tenemos una ventaja sobre los peloteros que no batean, te batean una sola mano. Y hay que hacerlo bien. ¿Qué edad tienes tú? 7. ¿Tú? 9. ¿Tú? 10. ¿Tú? Entonces hay que luchar por eso, ok? Vamos a batear, vamos. Tenemos que hacer, vamos. y ah y 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